Haciendo estremecer las tornomisas Pich 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 Saúl Ivan Saúl Ivan Música Dame el negro, carabelo, se lo ve el que es la calle y tú no se lo das Pich 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 P Baby, give it to me that way, play, play She was like, okay C-c-c-c She started clapping her ass like, hey, babe, hey, babe She put me out, her mom is Latin She's Asian Aguila taloka, Abuelo Haitian I said, whoa, I know, and not inpatient So do me a favor, let's get conversation I just wanna taste you A-satz, take you A-satz, to the roof A-satz, boom, boom, take that I like this Go by the Chame el menos para yo se voy a querer La calle pino te lo van En esta morena, esta esa rosa Y cuando tu boca ella se jodan Let's go, lady ¡Suscríbete al canal! 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 La boda, la boda, la boda Quítate ya la boda, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la boda, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda ¡Nacimo! ¡La ventura, la boda, nacimo! La boda, la boda, la boda 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 Si esa boda te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa boda te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda, la boda Quiero agitar, necesito agitar Soy como una roca, palabras no me toman Adentro a tu portal, que pronto vas a dar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento con el gano Yo quiero ir a mi corazón, y no va a terminar Ya nadie hace mal Si laarnよ cont yo en mí Allong es lo largo Y mi corazón iniesta Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré como siempre Mira que tienes en el cama Que no te agentes, se lo hagan a pasar Quieres agitar, necesitas gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro a boca, que pronto vas a hablar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento por el campo Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace mal Oh, 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 oh Yo ya estoy aquí Borracho y lo loco Y mi corazón voy a parar Siempre me dará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira que tienes en el cama Que no te agentes, se lo hagan a pasar Yo ya estoy aquí Borracho y lo loco Y mi corazón voy a parar Siempre me dará Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero nunca parte Hay veces que quisiera bajar un grito Y olvídate de esta imagen es suya Pero no tome ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes criticar algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La Dormiada hay que hacer el tema del futuro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!